Me voy con el DJ y él sabe que yo En la pista quiero pow, 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 pow Y en mi cuarto una rave con floor to the floor Yo le pido y me da pow, 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 pow 6 a.m. sale el sol y él me llama No le alcanza a querer más Toda la noche hasta la mañana No se cansa de tocar Y cada vez que mueve los dedos Me tiene bajo control El comandante del movimiento Voy bajando down low Me voy con el DJ y él sabe que yo En la pista quiero pow, 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 pow Y en mi cuarto una rave con floor to the floor Yo le pido y me da pow, 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 pow Son los mejores amigos, dos son tres Salimos por la cocina de la discoteca El que me saca bailar El que me hace acabar El que me saca bailar Enseguida se corre y me recorre Su melodía hace que me desborde El bajo vibra y lo que quería Era seguirlo por todas las giras en la habitación Me voy con el DJ y él sabe que yo En la pista quiero pow, 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 pow En mi cuarto una rave con floor to the floor Yo le pido y me da pow, 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 pow Me voy con el DJ y él sabe que yo En la pista quiero pow, 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 pow En mi cuarto una rave con floor to the floor Yo le pido y me da pow, 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 pow Voy con el DJ y él sabe que yo Ya me voy con el DJ y él sabe que yo Mi chile de Esperación Ya me voy con el DJ y él sabe que yo Que yo le pido y me doy Y yo le pido y le pido Cuidaram Cate stupide